Muy buena gente, otra vez bienvenidos a The Vending of Isaac Vamos a seguir con el streak Y vamos por 6, lo que quiere decir que ahora vamos a la madre A la madre, recuerden que la última vez que morimos Fue precisamente yendo a la madre No porque fuera a la madre, sino porque la partida tenía el ubico technique Así que tenerlo presente Mmmmm A ver, un DPS bastante decente Incluso bueno La velocidad de ataque un pelín quizás No, 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 un DPS muy bueno No sé si usar ya la bomba Mmmmm O esta bomba la puedo usar para entrar en... Tengo que ir... Ah, pero no voy por ese camino Eh, pues... Habrá... Me pregunto si habrá en... Por el camino alternativo Después de matar a mamá Me pregunto si habrá... Si habrá sala de... ¿Cómo se llama? De boss o rush Hmmmm Pero no, no, no voy a llevar la bomba esta hasta allí Voy a usarla ahí Yo creo que ya Es que esta bomba después en el siguiente nivel destruye demasiados recursos Si en el siguiente nivel tengo... Tengo una máquina de arcade o cosas así Eh... Nada más entrar lo va a destruir Entonces... Creo que la voy a usar ya Y me voy a curar de... De problemas No sé si usar antes la... La carta de Will of Fortune Y que me la explote ya la mamá Pues mira, ¿Sabes qué te digo? ¿Qué sé? Voy a entrar ya aquí Vale A ver qué hay The sun is of hearts ¿Puedo yo matar a enemigos antes de que...? Vale, pero tienen que ser enemigos que realmente quiera matar Mierda, no sale a tiempo Por cierto, me gustaría que este pibe tampoco se comiera los corazones, la verdad Era aquí donde tenía que haberle dado a la carta Pero bueno Vale Aquí se nos rompe la... Ahí está, pero bueno Voy a coger esto, sí ¿Un trinket ya? ¿Un dado? Sí, sí, sí ¿Un dado aleatorio? Sí, 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 sí ¿Por qué no? Vale Ah, bueno Podría haber usado el dado de 20 que me salió Otro dado de 20, déjame ver Ace of hearts Sun Me quiero ir realmente con Va, creo que quiero las dos cartas Quiero ver si aquí dentro puedo hacer D7 Y voy a transformar y largarme A ver qué hay Dos corazones, tres corazones Tres corazones y medio No Voy a irme por aquí D8 podía haber reroleado ahí estadísticas Pero mejor no Mejor no rerolear nada El caso es que estoy como muy cerca de poder hacer seis veces No, ya no Gracias, pibe Gracias por su colaboración Anda, comete todo esto Dos cositas Débil Prefiero de Sun Y... sí Y no voy a entrar en... Hemos conseguido velocidad de ataque Tenemos bastante daño Tenemos un hábil muy dulce ahora mismo Vamos sin... Vamos a potenciar lo de planetario Un dado de 1 Quiero transformar la carta o el trinque No A ver qué hay que dentro Saturno, guau ¿Puedo otra cambiar la otra? No, 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 Saturno Saturno Voy a coger esto Wheel of Fortune Voy a ponerle ya la bomba Vale No voy a coger ese corazón todavía Ese tío me va a robar todos los corazones del mundo Los voy a dejar Uuuh ¿Por qué tengo...? Ah, 100% tengo porque todavía Uy, solamente estoy en la sala 2 En el nivel 2 Uf, uf Esto... Aquí hay cosas y cosas A ver, esto no me interesa tenerlo todavía Pero puede ser interesante A ver, las lágrimas de los bichitos que me salieron con el Soul of Bethany Son espectrales Entonces podemos aquí guardarnos un poco Cuando no tenemos mucho DPS Pues podemos hacer así No venir desde aquí así Pero bueno, en este caso la verdad es que sí que tenemos DPS Uf Quizás se podía haber usado esa bomba para abrir alguna sala secreta Tiene pinta de que... De que a lo mejor aquí está A ver... Primero... Las cartas Después la tienda ¿Dado de 100? No, no, no El dado de 100 lo cambia todo Cambia tus estadísticas Cambia... Cambia tus autoactivos Cambia tus objetos pasivos Cambia... Yo que sé... Cambia lo que tienes en las manos Eh... ¿Qué más cambia? Cambia todo Cambia los objetos que hay aquí... Puestos en la sala Creo que no sé si cambia los objetos... Los kick-ups que hay por todos lados Las cosas cambian Se supone... No sé si es... Eh... Una activación de todos los dados del juego Y hay un montón de dados Cambian las rocas Tienes... 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 Un montón de 20 Y no quita esa píldora Pues venga ¿Sí? Ahora tenemos una moneda Pues mira, ese trinque ya nos ha dado una moneda No está malo Vamos a ver aquí Perfecto Perfecto Hay... Hay... Corazones por un tubo Es bueno saber eso Y... El otro probablemente esté aquí, ¿no? Tengo 100% de probabilidad De sala de demonios, quiero decir No de... Uh... Si yo hago el D12 aquí Los outkeepers no cambian No hay llaves Y no hay llaves doradas Hmm... Hmm... Tal vez deberíamos hacer el jefe primero A ver que dado sale Y el otro No pienso usarlo Uy... Ey... Otra vez... Otra vez... Hay que estar saliendo cuidado... ¡Ming-Ming! Se llama este de en medio O min-Ming... Seguro... Seguro... Inyección... Sí... Y quiero entrar ahí... Voy contra la madre... Eso es peligroso... Mi experiencia me dice que... El pacto de demonios contra la madre... En general es una mala decepción... Pero tengo este bicho... Que este bicho me da un montón de vida... Venga... Se supone que en principio... Tengo la vida más o menos resuelta... Uff... Menos mal que entré... Incluso puedo cambiarlo si quiero... Pero no quiero... Quiero coger este... No debí haberme pinchado... Eh... Ha sido un error... Quiero... Disculparme... Y decirle que no volverá a pasar... Ya he cogido sala de demonios... Pues que sean más potentes... Sí... Me parece bien... Este objeto... Te da un poco más de probabilidad de sala de demonios... Y hace que las salas de demonios... Estén bufadas... Por así decirlo... Que te den más corazones... Más... Más... Más objetos... Más cofres... Ya... Ya verán... Acabo de cogerlo... Así que... Esta partida va a ser el ejemplo... Y acabo de cogerlo en el primer piso... Así que esta partida va a ser... El ejemplo ideal para él... Eh... Todavía sigo dándole vueltas al... Al cofre angelical ese... Como tenía que bajar por el corazón este... Está aquí no está abierto... Está abierto en la tienda, ¿no? Bueno... Tengo la dos a las secretas de escuilla... Eso es bueno... Y... Aquí hay esto... Aquí hay mi corazón... Que lo voy a coger sí... Y no voy a gastar... No voy a gastar... Ni bombas... Ni llaves aquí... Quiero las llaves para... Para las tiendas y para... Las salas de tesoro... Sería un error... Es casi una llave... Eh... Necesito el trozo de llave... Pero eso es en el siguiente nivel... No sé... Dios... Acabo de sacar Evil Twin... Uff... Que disparan... Conmigo... Ah... Necesito PFF... Una cosa que me gusta hacer... Cuando está ese gordillo ahí... Es... Matarlo inmediatamente e irme... Para que desaparezcan las lágrimas... La lluvia de lágrimas que suelta... Hoy va... Y otra vez con... Momsbox... Y aquí puedo volar... Entonces... En esta fase puedo volar... Entonces no me da falta... Gastar llaves para eso... Ni madre... Vale... Y debí haber buscado... En fin... La... Voy a aumentar... La probabilidad... Me voy a gastar la bomba en eso... Si... No... 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 Me llevo esto porque aunque pierda velocidad de ataque, me bufo un poquito más la sala de boss. Y confío en que sin esa velocidad de ataque puedo matar al boss. Por cierto, no se desane en este Ender. Fíjense lo rápido que mataron, capricho. Y como nos salva... Saturno. No pudo ser, no pudo ser, pero bueno. ¿Quiero coger ya la vida roja esta? Probablemente sí. Ahora me interesa volver a mi trinket. El mío personal. Bueno, tengo bombas porque... Uy. Tengo bombas porque esas bombas las puedo coger volando. Con esta... Con este juego. Puedo entrar a la sala de tesoros, sí. Uy, esto va bien, que están los bosses. ¿Cuál era el bot de esta? Ya no me acuerdo. Anywhere. Me siento fuerte. Vale. Hay que tener cuidado con ese bicho cuando uno vuelve así. Vale. Volvemos. Vamos a buscar primero las bombas. Correcto. Vamos a buscar... Y vamos a por la llave. Porque está aquí. Pero... Como soy un greedy... Voy a ir también... A por el jefe. Tiro VFs. Tiro VFs. Coge eso. Nada. No vi nada. Recuerda que mientras estamos aquí dentro... Las lágrimas son espectrales. Uff. Quiero irme de aquí. No me gusta estar al lado de esas puentes. Bien. Me interesa entrar, la verdad, con estos tilos. Porque puedes hacer eso. Como ven, si se controla... Eso es difícil de controlar. No es tan difícil, pero tienes aquel. Pero si se controla... Viene fantástico. Contra... Contra los bichos grandes y gordos. Porque es mucho daño. Es un brimstone, a fin de cuentas. No. El lente ese. Buah, es el doble de la probabilidad. Eso es como un 10% sería un 20%. O sea... Para otra sala para intentar quitarme... Nah, nah, nah. Cáncer vale más que eso. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yes. Oh, yes. Ahora soy madre. Y tengo esto encima. Tengo mi... Mata jefes. ¿Perdón? ¿Es si alguien? ¿Había aquí algún jefe? ¿Eh? Montezuma's Revenge. ¿Sí? Uy, voy a coger esto. Aunque contra la madre... Sí, seguro que viene bien. Esos objetos siempre pongo. Hmm... No creo que va a falta. Al final lo visito todo. Eh... Me falta la sala súper secreta. Hmm... No, no, no. Cáncer, cáncer, cáncer. Tengo el trozo de cuchillo. Aquí. Lo veo. Miramos a ver si hay alguna Tinted Rock. No parece que haya. Nos vamos. Vamos a la madre. No tenemos Dreamcatcher. Así que podemos saltarnos esto. Eh... Voy a usar The Sun inmediatamente. The Sun. A ver, a ver, a ver. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ah, no voy a venir más rumbo. Pena. Oye. Ah, no voy a venir a esta gente. Vale. Un montón de calaveras. Algunas setas. Voy a ir limpiando ya por aquí. Eh. Espera, espera. Es que me lío yo solo con estos minutos. Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Debe haber esperado. A ver si por el otro lado puedo sacar algún beneficio extra de esa bomba. Una píldora. Un dealer. Y encima doy terror. ¿Cómo doy terror? Exactamente. Anyway. Necesito dinero, tío. La verdad es que me gustaría tener en mi corazón. Vale. Ese tío lo voy a explotar. Y además quiero el dinero para otras cosas. Ese tío lo voy a explotar ya. Bueno, vale. Y voy a seguir para adelante. Para la tienda. Vale. Vale. ¿Recuerdan lo que pasó la última vez? Que estuvimos en un sitio de seis... De seis setas. ¿Eh? Que conseguimos la Magic Macro. Bueno, pues ahora no lo voy a hacer. Uy, sigilo bajo, man. Pero es que cáncer está demasiado bien. En serio, hoy me dejo tocar por estos tíos. A ver. ¡Ay! Ya estoy ciego perdido. Bueno, no voy a maximizar al tío de seis setas. Ese tío lo puedo usar para romper de todo. Entonces puedo usarlo para abrir salas secretas, para romper setas, para buscar crawlspace rompiendo rocas. O sea, ese tío se le puede... para abrir sitios como estos. Se le puede sacar mucho partido, pero es muy coñazo. Bueno, mucho partido. Se le puede sacar algo de partido. Y es muy coñazo. Y tengo una máquina de... Blood Donation Machine. Las cosas que te dan toques. O sea, que, perdón. Los objetos que te dan pick-ups. Cuando te hacen daño. Hay que tenerlos... Hay que tenerlos presentes. Mira, esto... Esto me da corazones. En cierto modo, corazones negros. Venga, va. ¡Uuuh! ¡Ice Shard! ¡Ah! Estos enemigos... Son de los peores enemigos simples. Tienen un patrón. ¡Uy! Pensaba que ibas a venir para mí. ¡Ay! Vale. Debería coger... Hay una sala de sacrificios. Probablemente no debería coger. Y voy ya... Tengo a más... ¿Qué es lo que me...? ¡Uy! Vale, vale. Supongo que está aquí la otra sala. Tengo siete. Venga. Cinco. Bueno, vale. Si me llega a soltar... Dos objetos. Podría haberlos re-roleado con el Die Shard... Y haber conseguido dos objetos de sala secreta. No pudo ser, pero bueno. Estuvo bien mientras duró eso, ¿eh? 85. He explotado algún... He explotado algún... Algún Shopkeeper. Voy a explotar este por si acaso. ¡Ah! Mira, me ha faltado. Al final me ha faltado. 90%. Es ideal contra este tío. Este tío es muy coñoso. Velocidad de ataque. Perfecto. Gracias. Velocidad de ataque. Lo voy a coger. Bien. Ya estoy al máximo de velocidad de ataque. Ahora... Die Shard. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Gracias. Gracias. Y estas son... Estas son... Mis salas de demonios bufadas. Ah, no. Ya no están bufadas. Cierto, cierto. Que me... Que no cogí... Que me... Es que cáncer es cáncer. Cáncer hay que cogerlo, señores. Así que se queda el experimento para otro día. No se preocupen. Si siguen atentos... Estos... Llegarán a verlo. Una píldora galp ahora estaría. Oh... No pudo ser... Bueno, voy a usarlo aquí también. I can't see forever. I can't see forever. Bueno. ¿Eres galp? No. ¿Tú eres galp? Voy a entrar aquí. Tengo mucha vida. Y vuelvo a insistir. Con el Dark Bump no creo que... Con el Dark Bump no creo que la vida va a ser un problema. Uh, Gapy. Pero no, no. No llevo cáncer porque solamente... Porque no tengo nada de Gapy ahora mismo. Y me parece un desperdicio. Cáncer. Ahí tirado. ¿Eres galp? No. ¿Tengo las dos a la secreta? Sí. Me falta... Me falta también revisar la tienda. Nada. Y ahora ya sí. Las dos a la secreta de la tienda debería... No, tengo buena velocidad de movimiento. Y la vida la tengo bien también. Aunque preferiría tener más vida roja. No sé si... Dejarme vida en la block de Nation Machine ahora mismo sería el momento. Y aquí, aunque puedo mirar la carta... Eh... Venga, voy a mirar la carta. Strength. Venga, voy a... Voy a minimaxearla un poquitín. Entonces, me quito primero dos vidas. Ahora me tomo la carta y... No puedo ser, señores. Y señoritas. Y señoras. Y todo el mundo en general. Vamos a quitarme nuestro fuego de aquí. Incluso si me apuro vamos a quitarme nuestro fuego también. ¡Epa! Oiga, carro mato. Bueno, no vamos a entrar ahí todavía. ¡Hostia! Una vez el bicho este. Tengo que coger la llave, la llave, la llave. Bueno, el cuchillo, lo que sea. A ver, a ver, a ver. Saturno aquí me ha venido mal. No le puedo mentir. Perfecto, me viene bien. Lo voy a coger yo, si no te importa. Ahí hay una... ¡Uy! Fantástico. ¿Me salió por aquí? Bien, perfecto. Small rock. Sí. No me da velocidad de ataque, pero me da daño. Eso está bien. Tengo... No tengo que buscar salas secretas. Tengo... Tengo... A ver, ¿dónde está el colega? Vale, la llave... Efectivamente. Mmm, no. Cáncer. It's more valuable. Vale. A ver qué hay aquí. ¿Por qué ponemos terror? ¿Cómo aplicamos el efecto terror? Ah, por el Abaddon. Mmm... Mmm... Vamos a ver. Dice Shard. Voy a entrar primero en la sala de tesoro. Uh, Spectral Tears. Eh, sí. Ok. También da velocidad de ataque, pero... Como estoy a tope de velocidad de ataque ahora mismo... Eso significa que las píldoras de Tears Down nos dan un poco igual. Ahora mismo. Por cierto, para minmaxear un poquito la energía voy a hacer primero esta sala. Grande. Queda dos. Y después la del jefe queda dos. Bien. Voy a ir al jefe ya. Así, por acá. Y ya mi maxeo después. Con un poco de suerte se me abre la sala de demonios y hay objetos y puedo usar el Die Shard. Y puedo encontrar Gap y... Y todo sería más feliz. O íntimo. En fin. Podríamos petarlo. Vale, a ver. ¿Qué pasa aquí? Ven, el... La... La... La diarreilla esa. Contra... Contra enemigos que te persiguen. Cuando no están... Con terror. Es súper bueno. Cualquier cosa que te persiguen. No se abrió eso. Esto simplemente da velocidad de ataque y un... Por cierto, tengo que ir a la madre, ¿no? Entonces voy a abrir ya esto. Vale. No tengo sala de demonios, así que nada. Voy a mirar que hay aquí. Vale. Y creo que voy a cambiar este objeto. Segunda inyección. Sí. Como ya saben lo que les digo, ¿no? Yo la segunda... Si es segunda inyección y no me voy a morir si sale muy mal. Si me baja daño y velocidad de ataque, pues bueno. Sí. Todavía estoy bien. Más daño y más velocidad de ataque. Perfecto. Estoy a tope. Un poquito menos de velocidad de movimiento, pero con suerte la recuperamos más tarde. Voy a llevarme Daycat. ¿Quiero volar en este nivel para algo? Sí. Hay un par de cofres que tengo que coger volando. Voy a coger esto ya. Y aquí... Es porque no te quiero volar. Coger estos cofres. ¿Esto qué es? Speed Down. No, esa sí que me molesta. Bueno, vamos a intentar mismo esa. Dejame esta vida a mí, por favor. Dejame irme otra vez, por si necesito volar. Ah, claro. No sé por qué estoy disparando. Uh, ¿quiero entrar ahí? Sí, quiero entrar ahí. Y voy a entrar así. Dime... No. No. Además ya no tengo ni siquiera sala de ángel donde pueda aparecer confesionario y curarme los corazones rotos que saque de esos. Tengo ya directamente sala de... De demonio. Así que no me parece buena idea. A todas estas. Esta es la carta que me quiero llevar de momento, ¿no? Y... Ah, ya tengo la sala secreta. Ah, y además tengo... La píldora I Can See Forever, creo. Vamos a coger el trozo de cuchillo. Ey, tenemos más velocidad que antes. 0.02. Huge improvement. Green numbers. Oh, por bueno. A ver. Venga. Venga. no estaba seguro de si iba a pasar por ahí ah 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 Ese es el bono de este nivel. La monedita extra. Hey, hey, a veces es un penny, a veces es un nickel, y a veces es un lucky penny, y a veces es un dime, cosas así, pero hay que gastar un tiempo, hay que estar esquivando a mamá. Entonces, a ver, con este objeto, con el self-forming clay, el modeling clay, se pueden conseguir efectos un poco locos, pero la verdad es que no merece, en mi opinión, no merece la pena perseguirlos. No soy usuario de modeling clay. Eh, ah, vale, vale. Bien, bien. ¡Gapi! Vamos aquí. Y... Mmm. I'm dropsy. Ok. Al menos lo sabemos. Eh, tenemos un buen, un buen pool de píldoras, eh. Por ahora, al menos. Bueno. Eso dan ganas de no, de no consumir más píldoras. Jejeje. A ver, tengo el cuchillo, efectivamente, está ahí. Vamos a la madre. Vale. Bien. Aquí hay una sala de estas, no tengo maldiciones. Eh... Ah, sí, tengo que ir para aquí arriba. Chacho. Muévete. Vale. Y ahora, es que tengo lágrimas espectrales. ¡Ay! Estoy viendo lágrimas espectrales todo el rato. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vale. 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 Y que pongo la bomba. Eh... Por una carta. Sí. Cinco píldoras. Vale. Tears down. Bueno, ese no importa. Vale. No está mal. He identificado unas cuantas píldoras más. Y eran... Mayoritariamente buenas. Uh... Jeje. Aquí llega... Aquí llega nuestro... Nuestro amigo principal. Nuestros amigos principales. Porque tenemos... Dos colegas. Sí. Qué guapo estaría algo para consumir trinques. O para... Sí. Cualquier forma de consumir trinques. O de tener varios. Dos al menos. Un... Little close. Y... Y... Cancer. El acabose. La muerte. Qué me da a mí... A ver qué hay ahí. Da igual. Sí, ya es muy difícil que cambie el trinket. Este es de los trinkets que más me gustan. Con cuidado. ¡Uy! Ahora estoy yo en terror. Vale. Vamos a ver. ¿Esto se puede coger? Sí. Vale. Una especial. Vamos a ir a la tienda. ¡Mmm! Nada de... ...varios trinkets. Perfecto. Vamos a... vamos a limpiar un poco todo esto. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, yo de Wisla paso mucho! ¿Ven? Este es el problema de tener píldoras en medio. ¡Joder! Píldoras trinkets... ...que empiezas a cambiar sin querer. ¡Mmm! ¡Uy! No sabíamos lo que era todavía. Nos ha salido una píldora que todavía no sabíamos lo que era. Nos hemos ponido 17 píldoras. Una cosa a tener en cuenta de las píldoras. Creo que existen 48 efectos de píldora. Y después existe también Golden Peel y Horse Peel. Que son modificadores de píldora. Ehm... Son 50. ¡Uuuh! ¡Mmm! Quizás me baja la velocidad de ataque. El daño casi seguro que me va a subir. Tengo mucha velocidad de... Tengo mucha velocidad de tiro. Mucha velocidad de... Mucho rango. Tengo poca velocidad de movimiento. Así que en eso me va a ayudar. Yo creo que lo voy a coger. Esta es la partida de... Uff... A ver. Me baja todo en una velocidad de movimiento. Ay, bueno. Al menos no me ha destrozado. A lo mejor tengo que ser más cuidadoso con eso. Hacemos unos cuantos allí. ¿Eh? ¿Qué me hizo daño? ¿Y cómo tengo que parar eso ahora? ¿O no se para? Curioso. Xlax me da igual. Erawalk también me da igual. Un poco igual al menos. Ehm... Sigamos liberando. ¿Bombas? Sí, siempre está bien. Y a ver. El jefe está por aquí. ¿Quiero meterme al jefe? Sí. Es mausoleón. No mausoleón me da todavía. Podría usar bombas aquí, ¿eh? Podría salir un dry baby y todo. O un ghost baby. En cualquier caso, los dos babies me ayudarían a conseguir conjoin. ¿Qué? Lo voy a usar después. Qué? ¿Eso más? ¿Eso más? El... ¿Es la cual parece la youfe? ¿Eh? Lo voy a usar después. pero mejor por lo menos no me ha hecho mucho vaya objeto malo uuuh hay que tener estos dos y uuuh aquí hay un truco por cierto ahora vamos a hablar de esto, esto es importante los trinkets cuando los coges se ponen sobre la cabeza un segundo las cartas, almas, píldoras cuando las coges se ponen sobre la cabeza medio segundo este truco se puede hacer con las dos cosas pero es como mejor o más seguro hacerlo con pones tu trinker aquí y entonces pasas cuando tienes el objeto sobre la cabeza mientras tengas un objeto sobre la cabeza no puedes interactuar con otros objetos vale esto, el principal uso es este pequeño truco de aquí sueltas el trinket delante de lo que quieres saltarte y haces plum no tiene ninguna complicación no hay que tener miedo, vas a cogerlo justo delante así que pum vale entonces eso me permite coger este objeto sin tener que coger el otro y gastar las correspondientes vidas bueno, voy a cogerlo y fíjense como mientras tengo este objeto sobre la cabeza no puedo interactuar con el siguiente voy a pasar corriendo ven no he podido cogerlo porque tenía el modo of the void vale todavía no vuelo pero ya tengo dos de Leviathan uno es esto más uuuh espérate, espérate este objeto es de Leviathan voy a comprobarlo rápidamente en la wiki un momentito ah, pues no pertenece al equipo de Conjoint pero no pertenece al equipo de 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 Leviathan lo cual no deja de ser interesante porque Abaddon que lo tengo ahí cogido es parte del equipo de Leviathan pero Lil Abaddon no es parte de Leviathan curioso curioso solo el hermano grande es parte del equipo de Leviathan hay un objeto el Mutant Spider o Giant no, Mutant Spider no, Giant Spider o Flying Spider que pertenece tanto al equipo de moscas como al equipo de como al equipo de arañas bueno, al equipo yo le llamo equipo pero son las transformaciones bueno, dije que voy que iba a entrar en en la sala de el Curse Room voy a dejar esto aquí vale, hop voy a coger esto fíjense una cosa aunque me quite ese aunque me quite ese trinket los Blobs siguen conmigo hasta que se mueran eh, han visto están aquí los tipos eh, que bueno no dejas de ser curioso para a lo mejor soltar en el último a lo mejor en el último antes del último combate sueltas el trinket de los Blobs y coges otro a lo mejor cáncer vamos a entrar bien nos vamos a salir a cuenta pegamos todo esto y nos salimos con The Fool The Fool on the Hill esto esto es DeraWall que me da igual yo quiero Degas eso es está ahí delante de la sala tengo las dos salas secretas no así que vamos a empezar a trabajar en ellas que tengo bombas una por aquí vale, ahora tengo un montón de dinero no es que sea muy necesario el libro pero vamos a cogerlo Divertame vale voy a pasarme por la tienda en última vez en la tienda estaba grid por casualidad no, estaba esto mmm y tengo monedas de sobra pues mira, voy a coger el libro por tocar un libro y voy a coger también esto y voy a recargar y voy a sacar unos cuantos trinkets más aunque no sean muy útiles ehh y claro esto está que te cagas esto me da 4 de daño ah bueno que ahora me da jeje, claro ahora me da de todo pero me voy a llevar claramente claramente y mausoleum 1 nos falta la sala super secreta pero ehh que había aquí dentro lil abaddon nah seguimos no podemos estar tampoco sacrificando vida aquí a lo loco a ver, digas no tenemos maldición vale ehh ah me pillo vale 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 ehhh vamos a ir con esto de momento vale 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 perfecto cogemos esto cogemos esto cogemos esto y esto que tipo de pildora era? full health bueno si consiguiéramos un voy a cogerlo esto ehh paso por cierto cuidado con esto no vayamos a usar el mystery leaf donde no corresponde o puedo usarlo en la tienda para intentar que me de jee mam spares o algo así y entonces poder tener más de un trinco vamos a ver aquí vale bien 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 esto que es? i'm drowsy esto contra la madre viene muy bien pues yo creo que me lo voy a llevar esto que es? me uso de un 2 que es en a 2 entonces tengo que cuando entre ahí ya se acabará todo el pescado así que tengo que shhh ven para acá nada hay que usar todo lo que sea antes de ehh de irme al jefe hay una sala peligrosa hay varias salas peligrosas ehh a ver esto es así uy voy a meterme aquí chan no quiero eso no quiero eso or do i? no no voy a abusar de la sala de sacrificio porque no tengo vida como para permitírmelo tío necesito un corazón rojo que es el problema de no ir con corazones rojos un único corazón rojo es muy valuable ahhh 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 a ver ehhh hmm 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 vale te voy a poner una bomba te voy a poner una bomba que píldora es esta roincha me da algo de daño algo de velocidad está bien está bien debido a libra libra mantiene el equilibrio de una manera a veces no tan deseada vamos a ver que hay por aquí un cofre con dos monedas un cofre con dos monedas un cofre con dos monedas vale vale no veo que sufrir bajas hay que lamentar bajas vamos a echar una ultima ojeada por aquí esto que es? full health prefiero Andrausi contra la madre paso del objeto opa espera, espera voy a matar al shopkeeper y así tengo algo más de probabilidad ups y ahora si ya con todo hecho vamos a la madre no iba a llegar con mamá mega hasta aquí y vamos a hacer voy a llevarme a esto voy a soltar aquí a esto y voy a meterlo y ahora es el paso opa seguimos vamos a hacer de aquí ehhh aquí podemos gastar aquí podemos gastar dinero espérate no vamos a matar no vamos a explotarlo todavía uy 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 vamos vamos este es el labio espectro que no tengo que recordar eso jejei que bien estaría ahora el no dan ganas de sacarlo en o intentar sacarlo en el mistery keith que bien vendría la patura box vamos y mmm mmm venga venga uy uy Odio a estos tíos. A la alternativa. Bueno, todavía no vuelo, así que es interesante. Uh, dan ganas. Uy, 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 uy. Ayayayayay. Para limpiar mejor este trinket. Y si me matan los clods, puedo volver a... Uy, perdón. Si me matan los clods, puedo volver a correr el trinket y me lo regeneran. Así que no me... ¿Esto que es? Ya, venga, más... Más ataque, más daño y todo. Ups. Vaya, pensaba que estaría ahí. Ah, ah, lo siento. Estaba yo demasiado cerca. Vale. No tengo los clods, pero ahora me da igual. No tengo los clods, pero ahora me da igual. No tengo esta píldora identificada. Vale. Esta me da la maldición... De Maze, creo. ¡Gish! ¡Ups! Mi madre. Vamos a coger eso, y... ¡Eyyy! Ey, 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 ey... Me hace falta algo de esto... Esto... No, no me hace falta nada, en verdad. Quiero con Johnny. No. Me baja velocidad de ataque y... Todo. Te prefiero seguir pa'lante Te prefiero no coger nada Eh, ¿vuelo o no? Vale, pues entonces tengo que hacer la movida A ver, aquí que hay Aquí hay una calavera Voy a flotar ¿Dónde está mi píldora? Tengo que buscar la píldora La píldora de I'm Drowsy Mucho más importante que cualquier otro Bueno, está bien Vamos a decir las cosas como son Está bien Un poco es mal Que también me ralentí a mí un poco Las cosas como son Voy a... Voy a limpiar primero No limpiar, pero por lo menos voy a ir al jefe Eh, vale ¿Quién me ha dado? Exactamente Daño siempre está bien Pero me va a dar poco daño Bueno, bueno, bueno Eh, y quiero Eh... A ver, ¿qué es esto? Hang on man Jeje ¿Dónde está mi píldora? Aquí No voy a... Arriesgarme ahí Uh, sí, sí, sí Please Hop Sí Esto lo voy a estar buscando Desde un ratillo Y ahora que tengo esto... Hmm A mí no había máquina de... De suicidio, ¿no? Voy a seguir llamando a Little Plus Vale, entonces voy a intentar abusar un poquillo de esto Ver si me salen corazones Muchos, por ejemplo Si tuviera suerte Y... Si me salen muchos corazones Pues a lo mejor puedo abusar un poco de la sala de sacrificio Hoy nos tocaba la máquina de los trinkets No sé si para en el 30 Quizá debería Voy a usar esto por aquí ¿Tengo sala secreta? Sí, pero no tengo súper secreta Así que vamos a probar a buscarla Con el buscador de salas Me interesa más la bomba Vamos a cambiar Ahí no puede estar Aquí no puede estar Aquí tampoco puede estar No está aquí No está aquí No está aquí No está aquí Vamos a ver por la parte izquierda Nada Nada, nada, nada y nada ¡Buah! Aquí hay que darle a la llave a esta La voy a usar ahí En esa sala Hay como un millón de salas A la que estás esperando Por cierto Vale Vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Nada, no lo puedo usar bien Porque solo tengo un corazón rojo Vale ¿Judgment? Eh, eh Mmm Ahora ya podía usarlo Voy a probar una cosa ¿Otro de esos? Venga Suerte Bueno, sí ¿Por qué no? Bien Debería coger Algunos de los bichos Estos De las salas Estos No, no creo Vamos a ver Vamos a ver El millón de salas Secretas Bueno O salas rojas Que diga Que hay aquí Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Mi madre Nunca había tenido Una sala con tantas Es el máximo De hecho Ahora que lo pienso Estaba yo diciendo Debo guardar el dinero Por si aparece una Cream Machine Uh Ahora no quiero Ahora no quiero Quitarme Ahora no quiero Quitarme el corazón rojo Para tener vida Para eso Vamos a ver Vamos a ir liberando Me estoy cerrando yo solo Esto es Are you a wizard? No, ahí anda No me interesa Esa llave Es interesante Pero Lil Cloth Amigo Lil Cloth Aquí puedo Hacerme daño Y podría conseguir Pero no me puedo curar Porque el tío Me quita los corazones Pero me tengo Como dos corazones Ahí esperando Vamos a probar Un poquito Que además tengo La Polaroid Y sirve para La Polaroid sirve para Darle dos toques Y yo Uno de ellos Sin perder vida Ah pero es que ya Uff Ya me he quitado Uff Claro que es que Aquí me ha sentado Un daño Uh El pacto Porfa Dámelo No Ok 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 It's fine It's fine I'm not gonna get mad I'm not gonna get mad Por cierto Me olvidé de Usar El Mystery Lift En Vamos a ver Que me saca esto Soul of the Forgotten Uh Espera 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 Porque aquí hay tomate Utilizo esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uh Uh Eh Bien Y Este objeto Sensor Contra mamá Es muy malo Repito Muy malo Si van a madre No lo cojan Y ahora utilizo El resto Soul of the Forgotten Siete Ocho Nueve Diez No se ni que estoy haciendo Ah ¿Cuántos corazones tengo aquí? ¿Como para conseguir el pacto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco 6 6 corazones 7 y 8 si contamos los negros que hay en el otro lado no, prefiero intentar el pacto no, 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 no eh, fuera de ahí vale, pero voy a hacer una cosa voy a ver si rápidamente aparece el otro objeto es Lucky Food pues oye merece la pena creo yo uff, fantástico eso, ese tienes un 25% de probabilidad uff, un Lucky Penny, bien tienes un 25% de probabilidad de que te salga el objeto así, sin suerte, sin nada tal cual, eso es lo que hay eh, Power Pill va, Power Pill me hace más la pena aquí y con esto no me dan objetos activos que es lo que quiero entonces The Sun speed up si vale I'm Drowsy, esta es la píldora que me quiero llevar vale y quiero seguir aquí, ¿no? seguramente sí ¿qué carta será? The Chariot eh, efectivamente quiero esto Power Pill y así sucesivamente, ¿no? eh, Speed Up, ok Something Wrong no me interesa y Power Pill mmm, cinco píldoras de estas me deben seguir cogiendo Speed Up sí a ver, cinco píldoras sí, porque si me sale alguna ups eso quería yo si me salía alguna Power Pill usarla usarla aquí pero no ha sido posible bueno The Sun no me convence voy a darle otro toque aquí no sé por qué he intentado ahora de repente el dinero debería haber intentado el otro tipo este seguimos teniendo un montón de corazones por ahí, ¿no? vamos a ver qué hacen estas dos cartas The Tower bien vamos a usarla aquí y esperemos que este si note algunas Tinted Rocks no como la última vez ¿qué me estás contando? estoy yo tonto y no lo veo a lo mejor no, no literalmente no hay Tinted Rocks qué mala suerte bueno y la otra es Stars puedo entrar allí y salir con medio gastando solo un corazón voy a esperar por si me sale una carta no tenía una carta de Han efectivamente puedo entrar sin hacerme daño entrar y salir ojo a la jugada carta de The Hang la dejamos aquí o la otra de igual el caso es traerse las dos cartas The Stars esta es un teletransporte a la sala de tesoro con un poquitito de suerte entonces echamos The Hangman como volamos en esta sala pues podemos entrar sin hacernos daño y ahora si no fuera porque hay cartas Lovers venga voy a coger uno de estos corazones vale vamos a tomarnos Temperance venga eso es lo que no quería bueno por lo menos hemos salido seguimos probando seguimos probando bueno tenemos las dos a las secretas descubiertas si entonces ahora nos toca ya el modo empezar a gastar corazones bueno podríamos todavía gastar dinero aquí pero bueno Dios dos corazones directamente venga 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 no tío que pone el mío si todo esto está muy bien pero yo lo que quiero es lo otro no te voy a mentir voy a ir a buscar vida porque no estoy tan seguro de cuánta vida tengo hay una cosa que tengo en duda la carta de Sun Reverse te da corazones de hueso te los cambia a corazones de hueso vale 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 todavía nos quedan corazones por otro lado a ver vale nos quedan dos corazones por aquí hay algún corazón uh espera 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 tengo una idea si cojo esto está dentro del corazón de hueso y entonces y entonces me lo quita efectivamente y me sirve para dos toques más venga 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 perfecto este no es mío y le vaya como recompensa donde está mi píldora la que yo quiero la mía personal aquí ahora sí ahora sí me voy al siguiente nivel ven la de cosas que se puede llegar a hacer si uno presta un poco de atención es así como es así como se ah no si ahora vuelo here we go podríamos haber cogido los otros dos corazones negros pero bueno 95% conocimiento 5% saber manejar el mando lo digo en serio bueno ay bueno mira esto tampoco está tan mal en verdad era mejor estar sin sin el corazón rojo así se me activaba de pola a ver ahora necesitaría necesitaría alguna máquina algún plot donation máximo o algo así no venga venga emperor no y aquí no hay me quito un corazón pero antes uff menos mal ahí está puede ser también una buena una buena carta para la madre pero no me llevo a rousy 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 uuuh the lost soul nada pero es mejor es mejor ahora mismo porque este no te da dos almitas creo solo te da una bueno ahí está bueno vamos ya para allá así total tampoco parece que vaya a ser tan difícil le echamos la píldora a i'm rousy me olvidaba que teníamos esto ¿verdad? ay vale que va muy muy lento ah bueno me doy toques para para tener más velocidad de todo bueno bueno pues ya está g g ha hablado así porque estaba activo i'm rousy en la sala claro entonces vale bueno bueno ahí está win streak 7 la próxima vez será a dogma o a beast como prefieren llamarlo en fin nos vemos en el próximo capítulo hasta luego hago y y